Chico 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 Hola Dime ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Tú cuándo? Yo estoy bien ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo? Lo chico ¿Tú cuándo? Era una voz familiar Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cuándo? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cuándo? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cuándo? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cuándo? Yo estoy bien, 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 ¿cuándo?